muy buenas que tal estáis esto lo vimos al final del episodio anterior pero vamos a empezar un nuevo capítulo vamos a seguir con guardianes de la galaxia esto ya lo habíamos visto en el vídeo anterior recordamos a la ley de infierno encuentra la forma de salir vamos a ver pues te has lucido tanto que hasta nos han metido en la cárcel todos vivimos en nuestra propia cárcel peter what puedo salir de aquí tío esto es un malentendido soy inocente estás por ahí y los perrillos tíos donde estaban what the fuck que hago bro hola vale joder de verdad que tengo que usar el baño y grud asesinizaré jajaja hola chicos no esperaba veros por aquí calla kili blaster kili blaster si uno bien feo y andajoso cerrad el pico y entrad venga tío que problema tienes tú por eso lo dejamos yo soy Groot lo hiciste y deja de hablar con él rocket colega vamos nos iba bien Groot y tú sois los mejores cazarrecompensas mofa ¿Qué has dicho? He dicho mofa No se dice mofa, te mofas y ya Ah, ahora resulta que no sé expresarme ¿Sabes? Eres un ciberguafa Yo soy brut Roque, tío, guau Ojalá que hubiéramos entre guau No, pero no soy brut Y tan guau, tú no, guau, guau ¿Qué? ¿Te ladras de mí? Te lo he dicho chorrocientas veces No soy un guau, nietero animal ¿Guau? ¿Pero qué ladras? Mal guacino Le he dado a calmar ¿Por qué se están empepinando? Si le he dado a calmar ¿Qué está pasando, loco? El guardián de galaxias dirá a Cosmo ¿Por qué entraron en Cortex del Contigo? O Cosmo invoca terrible Un guac psíquico Entramos en... A otro perro con hueso Piotr Quill ¿Trabajas con el pano sangre? ¿Creaste distracción para que el mapache molesto Y compañero arboluse en Cortex del Contigo? Quizá por motivo egoísta Cosmo también sabe Que guardián de galaxias Lleva rastreador nova en Gari Vamos a hacer piña A ver, seguro que no es más que un malentendido ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos venido porque ocurrió algo en Roca No... Guardián de galaxias estaba en Roca, ¿no? Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa ¿Por? Transmisión extraña se multiplica por galaxia Como conejos en primavera Cosmo envía muchos equipos a investigar y no vuelven Ahora Roca Nova envía misma señal Guardián de galaxias dirá a Cosmo, ¿qué? Los Nova se matan entre ellos Yo soy Groot Parecían tomar chupitos de un zumo raro O montando una secta Eso, en el ritual con el sacerdote Hablaban de una promesa El sacerdote va a ser el enemigo final Fraternidad de las Averrafaces Culto de la zona negativa Iglesia universal de la verdad Son ellos Y el viejal ese Su lanzadera explotó en la esperanza de Hala Ese es Gran unificador Reiker Líder de la iglesia universal de la verdad Nombre familiar para Cosmo Antiguo secta Poderosa durante la guerra galáctica Ahora no se tardó Has dicho que la roca transmitía una señal ¿Y si esa religión hubiese vuelto? Y Ed Iglesia universal de la verdad Murió con Dios dorado Déjanos a nosotros la esperanza de Hala ¿Eh? Yo soy Groot ¿Cómo? Ningún equipo ha vuelto, ¿no? Lo que significa que andas corto de personal Y queremos saber qué ocurrió tanto más que tú ¿Ah, sí? Así que investigaremos por ti La verdad es que con Piotor Quill Hay que ir tras pelota ¿Qué quiere el cambio guardián de galaxias? Muy fácil Retira los cargos Habla con la central de Nova y que mundomente nos perdone la multa E iremos No tan sencillo Acéptalo, Chucho Nos necesitas ¿Nos? Por ahora A menos que tengas más voluntarios Vención soviética Cosmo no confiar en Escovia capitalista Pero esto no madre patria Y Cosmo conoce poder de garantía Nave de guardián se queda en sapiencial ¿Qué? No nos puedes quitar la nave Mi nave ¿Y cómo la encontraremos? Pregúntalo, papache Vamos Tiempo a premio Me encanta el perro Cosmo que tiene Tiene el El traje de De la patria rusia De la CCCCP Vale, vamos al lío Espera, ¿esto es el córtex del continuo? Es mejor forma de llegar a nave Nova antes que vuelva a irse ¿Encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave Nova está en sistema de líder En órbita de planeta Basuna Contraería A Cosmo no sorprende que papache molesto guste planeta Basuna Sus aseos son una fuente valiosa de información Todo planeta transmite misma señal que Roca Nova Cosmo no comprende propósito o intención Tantos bares y casas de apuestas y burdeles Tal vez no sea tan malo como pensábamos Cosmo lamenta Encontraremos a Corel y salvaremos Contraxia No vendas la piel del oso antes de cazarlo Somos los guardianes de la galaxia, es nuestra vocación Estoy contigo, Peter Quill ¿De verdad? Por supuesto, tus palabras me inspiran Pelota ¿Cuánta gente conoce este sitio? La justa Es como un ascensor, ¿no? Para entrar en la siguiente zona, ¿no? Por favor, subid a Palma ¿Y si el plan sale mal? ¿Cómo vamos a regresar? Con pasaporte Podéis usar para comunicar con Cosmo Y si en emergencia, traerá a Guardián de Galaxias Yo soy yo Vale Sí, mejor tú que el Capitán Gallito Es hora Investigad en nave nueva Usa pasaporte para juntar a viazos ¿Y tú mientras hablarás con Mundomente para quitarnos la multa? Cosmo intentará Buena suerte, Guardián de Galaxias Si no hay cinturones de seguridad Espero que esta vez no eches la rama Esto es ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso Yo soy Crot Te acostumbrarás ¿Estamos en el espacio? En algún lugar Tiene que haber un nuevo Un nuevo capítulo en breve, ¿no? ¿Qué quieres decir con Henry? En teoría, con este chisme Podríamos ir a donde sea y cuando sea Incluso a lugares que no existen Pero ahí están Las vistas son increíbles ¡Hombron! ¡Vengadores! ¡Reunido! ¿Qué clase de nombres Vengadores? Vengadores ¿Ese sonido es normal? ¿Normal? No te queda nada todavía Que Pat, Benatar y Joan Jeth velen por nosotros ¿Qué dioses estás velando? Son diosas ¿Esto, Drax? No me estoy riendo Esto es un claro presagio De que nuestra muerte está próxima Igual que tenés Unas pequeñas Que son claras Es una realidad alternativa Bueno Hay que comerse el camino Así a 10 de velocidad No estoy entendiendo nada de este capítulo Es una paranoia Es una fumada brutal Este capítulo Es como diferente Regiones paralelas ¿Qué hago? Establece la gravedad Tentaré restablecer la gravedad Genial Vamos a quedarnos atrapados Por los restos Rocket, colega ¿Qué tengo que buscar? Drax Dile a Starler Que las naves Usan conductos de alimentación Para generar pseudogravedad En las cámaras hiperbáricas La bestia dice Que busques un conducto Vale ¿Y qué aspecto tiene? Dile que su visor Debería mostrar Trazas de energía Y que se deje De tanta preguntita estúpida Y nos va que dé una Vale Hay dos conductos Decidle que los active Vale Hay que activar esto Gracias colega No ocurre nada Gamora Dile que compruebe el suministro Está vacío Pues dile que busque una batería Vale Tiene que ser esto del final, ¿no? Me imagino Sí, tiene pinta Vale Vale A ver Batería A buenas horas Oye, hago lo que puedo Y nosotros Seguimos flotando Vale Al lío Vale Ya he instalado la batería Gamora Pero no hace nada ¿En serio? Vale Ese cable azul Tiene que ir a algún sitio ¿No? Buah Bueno, le voy a dar ahí ¿Nos morimos? No te creo Vale Rayos y centellas Uf Ahora sí Estaba claro Venga, vamos Lío Si tuviera unidades Las apostaría Que el chucho Sabía donde nos mandaba Impresionante Peter Quill No sabía Que podías hacer eso Ni yo Tampoco Vale Vale Ya tenemos Disparo eléctrico Qué bueno Ok Me gusta Hay que hacer ahí Vale 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 Ok Está guapo Tío Los puzzles son bastante Afequibles Lo coleccionables Lo coleccionables Lo coleccionables Lo coleccionables ¿Puedo disparar aquí? Esto está cerrado Esto está cerrado ¿No? ¿Veis? 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 Estamos a 40 De una nueva mejora Estamos a 40 Ojalá Conocíese mejor El diseño De esta nave Así podríamos averiguar El origen De todo ¿Sabes dónde estamos Gamora? Pues no Los Nova No me dejaban Campar a mis anchas Tenían una buena razón Para no confiar en ti ¿Otra vez? Solo matizo Que la postura Del cuerpo Nova De no confiar en ti Estaba puntual Cuanto más nos peleamos Más cosas se nos escapan ¡Qué inspirador! ¿Lo has leído En un salvamanteles? Lo que quiero decir Es que tenemos La soga al cuello Y que debemos colaborar Para salir de esta ¿What? Me caigo Grande ¿Te agarras? Vale Aquí va el bronca ¿No? O bronca O un puzle gordo Bueno, bueno, bueno Pero mira Qué pibonaco Deja de ligar Rocket ¿Es normal Que esté invertido? Solo si quieres Canalizar Toda la energía De la nave En el techo Yo no le veo sentido Alguna razón habrá Y no será buena Prueba con la consola Podemos usarla Para reinvertir El núcleo O es desinvertir Disvertir Rocket La consola está bloqueada Porque los brazos De sujeción Están replegados Si logramos sacarlos De los paneles laterales Podremos voltear el núcleo Parece que los brazos Se bloquean Si no hay energía Quill Deja de hacer el idiota Si los brazos No va a funcionar ¿Qué hago con esto, tío? Es hora de que Ya estamos El misterioso poder De la máscara De Peter Quill Nos guíe No tiene nada De misterioso Copón Si la he programado Yo Tengo que hacer esto, tío Pero ¿Cómo lo hago? No sé A dónde le debo de dar, tío Permite la energía emitida Por el núcleo Envía diversos sistemas De nada Estados Replegados Carga pendiente, tío ¿Qué hay ahí, tío? No, tío Aquí hay Gamora Debe de haber otro aparato Arriba Gamora ¿Me das un impulsito? Pues claro Aquí debería valer Ya voy Vale Toma, ha funcionado Sabes, esas pipas Hacen más el apaño Como herramientas Que como armas Ok Amalio Ah, las puzzles son bastante Bastantes asequibles Para, yo creo que casi Para todas las Edades Bueno, invirtiéndose No se está poniendo En horizontal Disparo eléctrico Apunta para equipar Disparo eléctrico Los disparos eléctricos Rebotan entre los enemigos Que tienen el próximo entre sí Los enemigos que agachan Disparo eléctrico Quedan capacitados Nada Hay bronca Vale, amistad es peligrosa Otro trofeito Vale, no es Hace falta Rayo Ah, ya está Arriba creo que Ni nadie, ¿no? Ay, mierda Sí, el último, ¿no? Vale Vale, activa la consola Que será esta Vamos al lío Es como un ascensor, ¿no? Sí, es un ascensor Ok Ahí hay más gente Vale, va a ser como una A ver si podemos hacer piña ya, tío Porque Oh, shit Qué mal, tío Hostia, man Fuera Vale, eso Listo No le ha hecho nada, tío Solo le ha desequilibrado Vale Ahora que está atado Vamos a intentar reventarlo 100% a este Cuidado Que sacan la tillería pesada Hazme caso Los cañones del cuerpo no va Te arrancarán la cabeza Quitadle el escudo No soy yo Encantado de encuchillarte ¿Qué? Tú procura que las armas tochas no te den Lucha Ahí ya tiene que estar medio muerto, tío Son Da igual que Vale, ahora sí, ¿no? Yo creo que ya se tiene que morir, ¿no? Vale Hay más, tío Son inmortal, chaval Hay que reventarlo ya, tío ¿What? ¿Por qué se me ha...? Vale, eso le he reventado Ya tiene que quedar uno solo, ¿no? Vale El público enloquece Eso es que hemos hecho varias ejecuciones de... Con el final Con el círculo Con el... Triángulo, círculo Tiene pinta Por ejemplo, hacer 10 ejecuciones Triángulo, círculo Con el puñetazo ese raro Vale Tengo ya habilidad Que este no sé por qué motivo No puedo mejorarlo Voy a mejorar también seísmo Que Drax revienta Vale, vamos para allá La de tiempo La de tiempo que ahorraríamos Si todos pudiésemos escanear Parece que puedo retirar los cepos desde aquí Bien Esos cepos no nos podrán parar Venga La madre que los parió Han manipulado los circuitos Para que no pueda soltarlos Estoy hastiado de esos cepos Habrá que redirigir los circuitos De uno en uno Para restablecer la corriente Toma Te abriré la puerta ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Vale Voy para allá ¿Eso Groot? A ver Groot puede levantar cosas Ah, vale Que será aquí Joder Soy tonto, tío Alzaizamiento de Groot Yo soy Groot Le mola la idea Del alzaizamiento de Groot Yo soy Groot Vale Te has conocido A Groot la pirra es inútil ¿Y cuándo no lo es? ¿Y a qué se dedica La esperanza de Hanas? Aparte de ser enorme grano En el culo Vale Allí hay algo también, tío Amenazando con violencia extrema Buah, chaval Hay algo aquí que ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? Voy a ver si lo puedo bajar No, tío Esto Esto hay que bajarlo aquí Y aquí necesito, tío Joder, tío Voy a intentar levantar Lo máximo posible Y voy a ver si Llego Ahí, tío Vale Tengo que poder entrar aquí A otra habitación No lo sé Yo imagino que sí Que en otra habitación Tengo que hacer otras cosas Porque en esa habitación Parece que no quedaba Vale Creo que puedo redirigir La corriente Para salir de aquí Vale Vale Vamos a ver, tío What the fuck Vale Ese está por ahí arriba Vale Eso abriría eso Voy a ver primero este A ver qué hay por ahí dentro Que puede que haya algún coleccionable Algún atuendo Obvio Vale Perfecto Está abierta Además la energía ya circula ¿Y ahora qué? Qué paranoia, tío Ahí está Vale Por aquí nada No Eso Ahí tiene que hacerlo Gamora Hostia ¿Esto cómo lo hago entonces? Vale Drax Sí Vale Flama Es aquí, ¿no? Creo que sí Sí, sí, sí Vale, ok Espero que no haya mucha Hay otra más por lo menos ¿No te acuerdan que lo que sucede arriba es grave, verdad? Estaban coléricos cuando le retiramos su fuente de energía Ha de ser importante para tu empresa Sea lo que sea Me muero por sabotearla Vale Esta es nuestra planta Vale Esto promete No No, Grunt no, tío Es Drax Dale al panel donde están esos cables A un lado Ven a la costa Estaremos juntos Y lo pasaremos bien ¿A qué viene eso? Ah, no es nada No, lo otro Deben de haber vuelto a girar el núcleo Se está activando de nuevo Otra vez, tío Bueno, ya espero que me dé igual Estás en la ventilación Eres un crack, Quill Tío, sé que estás mosqueado Y lo siento Sí, sí, te perdono ¿En serio? ¿Y ya? Por si no te has pispado Ahora mismo tenemos que preocuparnos Por cosas más importantes Que Quill y sus disculpas ¡Hala! ¡Sus muertos! ¿Qué le están haciendo Esos padunes descerebrados? Están reventando todo esto, tío ¿Qué es esa cosa? Roque Un núcleo de algo, tío ¿Tendrá algo que ver con esos cubos? No sé Tengo que verlo de cerca Peter Tuell Ya hemos estado en este andar Es como si estuvieran abasteciéndose de algo ¿Qué nanices? Corel nunca habría permitido Que pasara algo así en su nave ¿Y crees que ha escapado? Yo qué sé ¿Qué está pasando, tío? ¿Hay que bajar por aquí? No me deja hacer nada, tío Es por aquí A ver si nos va a ver rápido Vámonos para abajo Imagino A ver, tiene Tiene que haber pelea, Vargo, ¿no? No sé, tío Aquí tiene que haber bronca Estaba claro Vale Vale Uno menos Rapidito Tiene que haber más gente aquí, ¿eh? Aquí tiene que salir más gente ¿Qué pasa? Aquí No veo a gente, tío ¿Dónde está la peña? Aquí Está haciendo mucho daño, tío El daño El daño eléctrico, tío Bueno, nada Tranquila, dale Vendría bien tirar A hacer piña Mucho no, va Poco de diversión Vale Otro trofeito Otro menos Reventado Ey, Drax Voy a reventarlo Se mueve muy rápido, tío No me deja hacerle daño Vale Vale, uno listo Vale, hay que mover esto ¿Sabes cómo salir del hangar? Sí El mismo sitio por el que fuimos Nicky y yo la última vez Ha No sirve Vale, hay que hacer algo Hay que mover esto, ¿no? Drax ¿Podrías arrastrar esto de aquí? Quiero suponer que tienes un plan Vale Vale, ahora sí Vale, vale, vale Tenemos que detener las baterías, Peter Pensaba que con eso llegaría ¿Qué me estoy perdiendo? Aquí está Rocket ¿Ves hacia dónde vas? Rocket tiene que ir, no sé por qué Deberíamos prepararnos por si acaso la vez que intenta destruir esta maquinaria ¿Informa? Ya está Yo ya he cumplido Sí, gracias No creo que se quede parada para siempre Necesitamos una forma de avanzar ¿Qué pasa? ¿Por aquí en medio? No podemos, tío Joder Se veía bastante lejos Señores, ¿nos vamos? Muy bien Vamos, el túnel está por aquí Menos mal que no ha venido nadie más El unificador ha detectado una intrusión Dispersados La contendremos Los capítulos son larguillos, ¿eh? Hay demasiados Al agujero, saltad La mayoría, vamos No sigo sin pillar ¿Por qué te dio por saltar tras la cría? De las diez peores ideas que has tenido Pero si no podía con la preocupación Eh, estar memo era nuestro billete con la capitana Me preocupaba que nos enchironasen por culpa de su muerte Vale, hay que ir por ahí Y ahí me vendría bien coger eso Me ha arriesgado A coger ahí Que ya tengo otra mejora Otra mejora disponible Y aquí Vale, vámonos Creo que vamos bien ¿Crees? La última vez estaba ardiendo todo Tus deseos son órdenes No, Rocket No Eso es un cacho de la vieja nave del unitrincador Unificador Lo mismo es Cuando nos arrestaron Comentaron que habían pillado a Raker Por lo mismo que a nosotros No, exactamente A él lo pillaron rebuscando en la zona de cuarentena Olvidaos de Raker Lo importante es encontrar a Niki Porque tú lo digas ¿Y dónde voy ahora? No sé si tengo que tirarme, tío No, no tengo que tirarme, tío Vámonos Está muy bien el tema de las interacciones, tío Me gusta mucho Los juegos se la han currado muchísimo Aquí hay algo Ah, tío Está mucho más chispeante que la última vez Gamora, ¿podrías cortar esas tuberías? Las tuberías no son el problema Ocúpate de la electricidad Y luego hablamos Ah, vale Primero tenemos que hacer lo de aquí dentro ¿No es como pasar por aquí? Sí Pero habría que sacrificar a uno de nosotros Bueno, pues lo hacemos Sin problema A ver, vamos a mirar primero aquí abajo, tío Vale 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 Ahora sí Un atuendo Vale Vámonos Un buen atuendo ahí Hemos trincado Ahí dentro puede que haya algo Es uno de los robots de Nicky Les pone nombre y también los cuida Y eso Creo que este sitio no es muy seguro Peter Quill Mejor esto que comer disparos Habla por ti ¿Prefieres que te disparen? Vale, ahí dentro Puede que haya aquí algo Vale, estaba claro Tenemos ahí para una mejorita ya, eh A ver si Por lo menos cuando vayamos a la nueva A la nueva De nuevo a la A la nave Ah, coño, joder Claro que sí, tío Vámonos ya No creo Tiene que haber un lugar ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Necesito, tío No veo dónde está la puerta, tío No veo dónde puede estar La llave que paraliza eso, tío Joder En fin Vámonos Qué coraje, tío No sé dónde está eso, tío Vamos a ver si aquí Vale, aquí no hay nada No, no es, tío Claro, literalmente estoy investigando Tú lo has dicho, crack Aquí puede que haya algo No creo que sea por aquí Pero si me encuentro algo que coleccionar Estupendo ¿Dónde puñetas para ahora? Está buscando pistas Creo A ver, tío Eh... Vale, he llegado al lugar Que no sabía, tío Dónde estaba Perfecto No, nada que valga la pena Vámonos Ahora sí lo sé, tío No sabía, tío Dónde podía estar eso, tío Pero estaba claro Que no estaba muy lejos Es por aquí No tiene que quedar mucho ya, eh El escondite de Nicky está por aquí Pero no íbamos al despacho de la capitana Sí, después de echarle un ojo a esto Tratad de no romper nada Este lugar es importante para ella Vaya ¿Nicky pintó todo esto? Mola mil, eh ¿Nicky? Pequeña Revela tu posición ¿Puedes intentar ser menos aterrador? Soy Peter El... El pirata ¿Nicky? No hemos venido a matarte Tenemos que entrar en esa sala Vamos a ver si Rocket El cuerpo de niña pequeña ¿Puedes meterte por ahí? Inténtalo otra vez ¡Ja, qué cabrón! Con educación, Peter Informe para el camp El estruendo continúa Me preocupa la seguridad de Nicky ¿Vale? Y si está herida O tiene miedo O yo qué sé ¿Puedes ver si está ahí dentro? Por favor Vamos a ver ¿Tan difícil era? Aquí Aquí tiene que haber algo, tío Pero no podemos entrar Buah, chaval Ahí está Chewbacca 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 Sé por experiencia Que los niños Ponen trampas En sus juguetes ¡Ja, ja, 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 ja! Nos vamos a quedar Sus cosas ¿Por qué entonces? No, quiero decir Que es mío Literalmente Eh... Will Ven a ver esto Hay algo detrás Está obsesionada contigo Espera ¿Por qué tiene tu juguete? Se lo di a Corel Durante la guerra Como una especie De recuerdo No significa nada ¿Y esto significa algo? ¿Cuántos años tiene? Te lo dije, tío Es su hija Yo lo pensé Desde el primer momento Vamos Vale Hay otra cosita Vamos a cogerla Claro Es su padre Está claro Está claro Que es su padre No creo que esté por aquí Will Me flipa la mano Que tiene Con todas las movidas Tecnológicas Nah No tanta como yo Sí, pero tiene 12 años ¿Eh? Yo 15 Ah, mira Un banco de datos No pensaba que sería Un banco de arreglo, tío He dicho Que a mí me la suda Si le molesta ¡Ja! Alentiza el tiempo Durante unos instantes Al esquivar Al último objetivo No Localiza los componentes Bueno, este puede estar bien Y el próximo Quiero esperar a este, tío Aumenta los puntos escudos Quizás este es la salud Localiza los componentes Los puntos sonoros Se identifican mediante Vale ¿Por dónde íbamos? Te dábamos la enhorabuena Por ser padre Por las tuberías De la izquierda Podemos llegar Al despacho de Corel Sí, veo un hueco Puede que haya un pestillo Por dentro Permíteme Star Papi ¿Qué es Star Papi? Joder, tío Peña ¿Podéis dejar de tomaros Esto a cachondeo? Aún no sabemos Si están bien Admito, Quill Que la cría Tiene bien montado El chiringuito Bien hecho lo de conectar Su terminal A la red de emergencia Ya os lo dije Es guía Vale, por aquí cerca Hay algo Arriba a la derecha Aparece la señal La señal Ya le digo Es demasiado lista Para salir de este Igual ha salido a su madre En todos los aspectos Pero entonces Tendría que mostrar Algo de insensatez Aquí atrás Hay algo entonces, ¿no? Sí ¡Uh! Y se va la señal Cuando ya cogemos los objetos Se va la señal Así que perfecto, tío Sí que hay que estar pendiente De la propia cámara Ya no hay que buscar tanto Ya tenemos los ¡Buah! Vale, podríamos hacer piña A ver si no se bogea la piña Como la última vez Vale Vamos al lío Ahora mismo Ahora mismo he hecho de menos Tatano, dice Canaliza tu nueva energía paterna Es muy bueno Es que los comentarios Los comentarios son unos comentarios Bastante Medianamente inteligentes Teniendo en cuenta Que vienen de los guardianes De la galaxia Hay más gente Por aquí atrás, ¿no? Vale, era el último Es este Vale Vale Vamos al lío Vale 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 Por aquí no hay nada iluminado Así que Imagino que No hay No Parece vacío Estarán escondidas Siempre hubo escritos extraños En la pared No Voy a meterme en su ordenador A ver si puedo borrar Mi historial delictivo Rocket Es coña Voy a acceder a los registros ¿Quieres saber qué ha pasado aquí o no? Está bien El resto echaremos un vistazo Puede que dejasen una pista O algo Los carabatos son Chris Este dice Madre sabe más Regreso Esperanza Promesa ¿Nicky? Vicios obvios de forcejeo Peter Quill Ya No pinta Nada bien Sabrón No hay nada, tío Por aquí Aquí abajo Si hay algo ¿Es una máquina de teñir? ¿Es normal que los Chris se tiñan el pelo? No, a menos que escondan algo ¡Hala! ¿Los Chris leen cómics? Me sorprende El consejo Chris Es muy estricto A la hora de aprobar formas de entretenimiento Entonces esto será mega valioso, ¿no? Me deja coger eso Ahora sí Vamos a ver Hay algo que no está A una castaña totalmente Además, ¿por qué lo habría escondido Corel? Para proteger a Kir Popular contigo Supuso una grave ofensa de las leyes de pureza Te lo estás inventando, ¿no? Los Chris son muy estrictos con tus linajes Así que cuando Corel dijo que no debíamos hacerlo Lo decía literalmente Eso que hay ahí abajo Vale, otra huella Como inserir la cruzada que realiza un viaje diplomático Claro No hay más pichas, tío, ¿no? Cuchillo, tío Voy Vamos a ver el cuchillo A ver si nos dice algo Venga, Rocket Pero déjame crack ¿Qué estoy mirando? Nada Es la capitana Algún registro tendrá ¿Tú tienes alguno? Lo que digo es que han desaparecido Todos Parece que Mundomente quería echar balones fuera Has probado a apagar y encender ¿Y no hay copia de seguridad? ¿Las naves del cuerpo Nova no tienen un puerto central? El ordenador principal del Nexus Sí, si queda algún fantasma en el sistema es ahí Me niego rotundamente No son fantasmas per se, Drax Se refiere a los datos ¿No? Mira, acaba de encontrar una pista importante Podemos acceder al Nexus directamente Habría que ir al puente No nos iremos hasta averiguar qué ha pasado No coleccionable Ah, era un coleccionable Ha encontrado el Galadon El puente está aquí, claro Vámonos Ya tiene que... Tiene pinta de final del capítulo ya Mira, otra vez está ahí abajo el sacerdote, tío Hostia, se me va a romper No se puede romper, tío El cristal Va a tocar pelear Toca pelear Tiene pinta Toca pelear Pelea gorda What the fuck? ¿Cómo teоронibilmente? Informe para el Jamie ¿Nos atacan? ¿Un robote gigante? ¿Un sacerdote? ¿Un sacerdote robot gigante? ¡Sí! Me han podido que informe el Jamie ¿ الغalt kernel? No ¡No! Nadie te ha culpado Mr. pasado el cristal Bueno, esto por lo menos le ha quitado bastante vida A ver si sueltan ya a Drax ¿Esto qué es? Ah, no, esto no hay problema Vamos al lío, vamos a levantarlo Le quita un brazo, what the fuck Ahora matamos, ¿no? Entero, ¿no? Ya está, vale Bueno, vamos a darle cañita con el eléctrico Me voy a reventar ¡Hemos de romperlo! Estamos de acuerdo en que la iglesia está metida Ya está Vale, acceder al terminal del Nexo, que tiene que ser por allí, ¿no? ¿Dónde está? Vale Y ahora nos montamos y nos iremos No imagino, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo por qué no contesta el Chucho? Sigue intentándolo ¿Pero por qué se van para allá? Que me vas a tirar, gilipollas Vale, aquí hay coleccionables Aquí hay cosas No sé dónde, pero hay cosas Tiene que ser por aquí dentro ¡Hostia! Que no puedo por aquí, tío No puedo No puedo Bueno, da igual Vamos a intentar subir ¡Eh! Aquí también hay, tío Vale, tiene que ser por aquí Tenemos que poder subir por aquí, ¿no? Vale Vale, tiene que ser por aquí, tío Está siendo larguillo el capítulo Está siendo larguillo el capítulo Aún nada Seguro que pillas más cobertura en el puente Verás, no creo que la cosa funcione así Ala, pues ya estamos El centro de mando Así que eso debería ser el terminal de contra Vale Rezo porque encontremos algo útil Creo que deberías hacer tú los honoros ¡Hostia! Contraseña Está bloqueado, cómo no Rocket, ¿crees que podrías... Miratear un terminal del Nexo? Ni de coña Es seguridad de primera Pues tendremos que averiguar el código de 4D Vale, echemos un vistazo Lo mismo, encontramos algo Prueba 1-1-1-1 ¿Por qué no 1-1-1-1? ¿Por qué no 1-1-1-1? Yo qué sé, dímelo tú Porque es un buen número Simple y fácil de recordar 5-6-8-3 5-6 5-6 5-6 ¿Qué le pasa? Es una taza Vale Vale Hostia Se han quedado conmigo 1-9 1-9-6-9 Joder, tío Te está quedando conmigo, ¿no? Te está quedando conmigo, ¿no? 8-8-2-2 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 parece que tu novia no era muy popular entre los caracubos es normal que la peña se queje de su capitán cierto, Groot y yo nos quejamos de ti continuamente ¿también Groot? yo soy Groot bueno, puede que no continuamente vamos a ver todas las 0001 vaya menudo bigotón ¿has encontrado algo? ¿creéis que Corel usaría su número de placa como contraseña? aquí se puede que esté la contraseña ¿no? eso sí puede ser voy a intentarlo ya que con alguno de esto tiene que ser aquí hay más ordenadores tío vale voy a probar el 0 6 6 3 ¿en serio? este sería absurdo tío su código de absurdo tío están todos los nuestros ¿por qué? ¿por qué nos da a los humanos por los nombrecitos? está bien echemos un ojo esto debería ser interesante aquí tiene que haber algo ¡eh! eso no es la nave minera que exploramos en la zona de cuarentena sí ¿de cuándo son? la señal es más fuerte estamos cerca ¿cuándo? no lo sé hay interferencias ¡esturión con él! encontré algo ¡eh! ¿qué tal? ¡cuidado! ¡mierda! ¡correr! entró cuando nos fuimos mierda esa cosa no creerás es la criatura que devoró a nuestro monstruo sí pues a saber por algo es un espacio restringido yo soy gruy tú sí que eres un granuja no tenemos nada que ver con eso la gema que Corel recogió creo que es a la que disparamos en la zona de cuarentena eh perdona pero fuiste tú vale la gema a la que disparé el caso es que esa sombra salió de ahí es culpa nuestra la zona de cuarentena es una trampa mortal así que liberamos a una sombra y escapamos ¿no? seguro que tu novieta también no has parado de decir que seguramente esté muerta va viva o muerta lo que sea la cosa es que nosotros estamos bien por él es dura si alguien puede sobrevivir es ella lo sé vale pues ya supuestamente ya está ¿no? otra vez más gente tío algún sacerdote o algo ¿no? este va a ser el post final tío hostia grado a cuartel grado a la pierna gran unificador reque ¿no? lo primero me flipa un montón que sepas quiénes somos ¿a que sí tío? y es súper legal que no hayas querido matarnos en el acto y más con tus dos amigos podrían habernos despedazado en cuanto entraste así que es todo un detalle pero eso no le va la cosa a Groot ¿dónde están la centurión Corel y su hija? no lo sé loco si habéis venido el post de la verdad recocijaos es el deseo de la matriarca revelárosla ¿what? ¿la matriarca? ¿qué matriarca loco? ¿la matriarca quién es? otro capítulo este capítulo ya tiene que estar listo imagino ahí está capítulo finiquitado nuevo capítulo la matriarca ahora mismo cuando termine la cinemática lo dejamos por aquí confusión canina ¿qué le pasa al pasaporte? nada que el chucho no responde nos toca pringar aquí al menos los muildes luzos no nos han desarmado lo que demuestra que no nos teme es una táctica infalible los guerreros katatianos suelen atacar completamente desnudos no os quitéis los pantalones pero podría servir como distracción mejor no alguna otra idea ¿sabes babear? pues claro y menearte hombre no paro quieto cáete cuando yo te diga y finge un ataque miléptico así los distraes y nos vamos por las salas laterales ¿y qué pasa conmigo? nos obligan a andar si no si nos obligan a andar vale no podemos pararlo vamos a dejarlo por aquí no vamos a avanzar más vale en el próximo vídeo tenemos el próximo capítulo o mejor dicho este capítulo que acabamos de empezar y nada espero que os esté gustando que os esté sirviendo y ayudando y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós chau